¿Qué tiene que ver con la Semana Azul? La Condición del Espectro Autista Y justamente hemos invitado integrantes de Familia CEA Por este lado les tengo a Marta Lastra y Carla Ruiz Por este otro lado a Emilce Gómez y a Lorena Galeano ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches Buenas noches Gracias por venir Bueno, a ver, para aquel que no sabe Coméntenme primero qué es Familia CEA Marta Es una fundación integrada por mamás y por papás Las comisiones y todo lo demás somos todas mamás Que somos mamás de niños y adolescentes y jóvenes Que están dentro del espectro autista Que muchos se han... Comenzó en las salas de espera de los centros terapéuticos O de los lugares donde nuestros hijos van a hacer terapia Y bueno, en la medida que fue pasando el tiempo Nos hemos conectado y surgió Familia CEA Y la primera actividad importante que tiene Familia CEA Es la función de cine distendido Hace unos años atrás Función de cine distendido Que tiene que ver con lo que hacés vos, Emilce Contame un poquito ¿Por qué cine distendido? Y es porque está adaptado para las personas neurodivergentes Tenemos las luces, no están totalmente apagadas El sonido se disminuye para que no tenga En cierto momento de la película No tenga las explosiones o intensidad Que a veces tienen cuando hay peleas Adaptamos todo sensorialmente para que sea amigable para los chicos ¿Por qué hay que hacer esas adaptaciones? Y puede generar pánico, disrupciones, crisis No saber qué es lo que viene Y entonces eso los asusta Bien, ¿eso hace cuánto que se viene haciendo? Desde el 2018 2018, bueno ¿Y se realiza en dónde? ¿Siempre en el mismo lugar? Tenemos ahora dos funciones Tenemos en el Centro Cultural Córdoba Y en el Cine Hugo del Carril Bien Una vez al mes, los sábados Uno es por la mañana y el otro por la tarde Bien, teniendo éxito Exactamente Desde aquel momento Fue algo planeado desde los mismos padres Claro, eso nos dimos cuenta Que no teníamos salidas O no teníamos lugares, salas comerciales A donde asistir Y era complicado en el sentido de que Los chicos vos entras y no sabes si se van a quedar Entonces las madres decidían no ir Por miedo Porque los demás Que sea disruptivo para los demás asistentes Es un cine comercial Entonces nosotros veíamos que no teníamos dónde ir Y esto fue como una salida En donde decir, bueno Practiquemos acá Pedimos permisos y demás Y logramos estos espacios Gracias Y gracias a Dios Son muy buenos Porque los chicos empiezan a aprender Cómo estar en una sala Que va a estar más oscura Que hay sonidos Que hay más gente Y pueden entrar y salir Y afuera tenemos un espacio de regulación sensorial En donde se pueden calmar Antes de volver a ingresar Y es bastante Mucho más ameno la experiencia Tanto para los niños como para los padres Vamos a empezar de cero ¿Por qué? Porque justamente esta semana se trata Y esta semana y este mes Se trata de concientizar De poner el tema en agenda De que todos sepamos un poco más Nosotros poníamos al inicio Un video que hablaba de TEA Pero ahora por ejemplo se dice O se cambia esto Porque TEA significa Trastorno del Espectro Autista Bien Y se cambia la denominación Y se habla de CEA ¿Por qué? Contame Porque en realidad hablamos De una condición Que nos acompaña a ellos Durante toda la vida Condición del Espectro Autista Por eso sea Por eso sea Y porque a lo mejor el trastorno Quedaba como una cuestión De algo enfermo Algo que está mal Y nuestra mirada va hacia otro lado Si no es otra forma de ser Y lo que nosotros tratamos de inculcar Con este mes de concientización Es que puedan comprenderlos Y muchas mamás No sientan esa mirada juzgadora Porque un niño de repente está corriendo y aletea O porque hace sonidos guturales Sino que se sientan acompañados Y se sientan entendidos Y la concientización Desde este lugar Desde hablar de una condición Ya cambia la mirada Más que nada Para que la gente pueda comprender De qué trata el autismo Y creo que todas las acciones Que venimos haciendo Tienen que ver con eso Con que no solamente Nosotras hagamos Esta propaganda Como quien dice Sino que también La gente pueda conocer Y podamos tener más entornos amigables Para el autismo Que es lo que busca la fundación ¿Qué pasa Milce? Perdón Lorena Cuando se conoce más Cuando se da esto Cuando Bueno Sabemos cómo Es que justamente a eso es más A lo que se apunta Siempre cuando uno se topa Con el diagnóstico No es Es como Toparnos con Con algo que no sabemos Cada vez hay más casos Obviamente Y cada vez hay más información Y eso es lo que se apunta Desde la fundación Obviamente El acompañar a los padres Que están en el proceso Del diagnóstico Y poder encaminarlos Bueno Justamente para que puedan Los chicos Estar encaminados Tanto Con sus terapias Con Con la escuela Que por ahí es lo que más cuesta Cuando Cuando tienen que ir al colegio Muchos de los niños Se topan con el diagnóstico En la etapa escolar Entonces Para que puedan estar acompañados Y que puedan Ser parte ¿No? De esta sociedad Que por ahí Es lo que Nos pasa De que Los nuestros Quedan como apartados Porque hay muchas cosas Por eso es que hacemos Tantas cosas Como el cine Por ejemplo Para que los nuestros Tengan un espacio En donde poder Realizar actividades Como el resto De los niños ¿No? La idea va En un sentido De acompañar a aquellos Como decís Que están en el proceso Del diagnóstico Está también en Alertar y decir Estar atento Que quizás Digamos Estamos atentos Hay gente Como decía Hay gente Que O personas Que las diagnostican En una edad escolar Hay personas Que las han diagnosticado Más grandes ¿Pasa eso también? Sí Sí, sí, sí Hoy por hoy Hay mucha más información Y eso permite Que en cualquier situación Así como nos ha pasado Nosotras Que nos ha pasado En la primera infancia Con señales Muy Muy marcadas Muy fuertes Por ejemplo Mi hijo dejó de hablar Dejó de mirarme En los ojos Empezó a hacer crisis Por un montón de cosas Y era necesario Llevarlo al pediatra Y empezar con las consultas Así también Hay otras personas Se da Que otras personas Llegan a la edad adulta Como pueden ¿Sí? Sintiéndose No parte De un esquema De una sociedad De una familia O ausente O ajeno O distante Sin saber Que tienen esta condición Sin saber Que está dentro De esta condición Y necesita Un diagnóstico No para estigmatizar Sino para saber A dónde ir El diagnóstico De autismo No viene a estigmatizar O afrotular A una persona Viene a orientar A esa persona A su familia Para saber Qué camino tomar Para que pueda tener Los apoyos necesarios Buscando Una vida Autónoma Una vida adulta En un futuro Autónoma Independiente Eso es lo que nosotros Nosotros queremos Con esto Es difundir Cuáles son las señales De alerta En el autismo Cuanto antes Se tenga el diagnóstico Es mejor Las probabilidades Del mejor desarrollo Son altas Cuanto antes Se puede diagnosticar Pero también En cualquier momento Donde llegue el diagnóstico Lo que tenemos que tener Es contención Acompañamiento Y principalmente Información Porque no podemos ir A cualquier psicólogo No podemos ir A cualquier fonoaudiólogo Deben ser Profesionales Que estén formados En esta condición En este diagnóstico Porque eso nos va a asegurar Primero no perder el tiempo Estar más tranquilos Y bueno Y tutelar los derechos De esa persona Que tenga lo que necesita Vos me decías Antes de empezar el bloque Que en Córdoba Están desarrollando Más que la semana El mes Azul Contame un poco Cuéntame un poco Cómo va esto Y aquel que tenga interés A dónde se acerca A dónde puede entrar Bueno Estamos en época De redes sociales Por ahí podemos googlear Y entrar a un sitio Y ver las actividades Que se desarrollan Acercarse Leer un poco más Exacto O sea Es lindo lo de Córdoba Porque en Córdoba Se da una confluencia No solamente del tercer sector Desde la fundación Familia CIA Y desde las otras organizaciones Que también se suman Sino también que tenemos Un sector privado Muy comprometido Empresas Grandes empresas Que nos están acompañando Como el nuevo centro shopping O como una misma empresa De pirotecnia Que promueve La pirotecnia lumínica Claro En lugar de la pirotecnia sonora Como Busterboom Sino también que el Estado La municipalidad de Córdoba El gobierno de la provincia O sea Se hacen Vienen acompañando Constantemente Estas acciones Entonces Para el tercer sector Es mucho más fácil Generar estos espacios O sea A ver El cine club municipal Un sábado a la mañana El centro cultural Córdoba Ese mismo sábado Por la tarde Con espacios Y momentos diferentes Para la familia El día 2 El nuevo centro Apagó las luces Bajó Bajó el sonido Para generar conciencia Y estamos hablando De que Desde todos los sectores Nos están acompañando Las otras organizaciones Por ejemplo La querida fundación Empate Que trabaja Con el síndrome de Down Sí, Germán La Borda Con síndrome de Down Gran amigo de la casa Germán Bueno, nos presta la casa Para el Matea Para la reunión de madres En donde nos acompañamos O sea A ver Aquí confluyen voluntades Confluyen intenciones Y principalmente Confluye acción Porque no nos quedamos No nos quedamos En las ganas de Sino que actuamos Entonces Bien, ¿Cómo sigue esto? Digamos, me queda poquito tiempo El 7 de abril El domingo 7 Este domingo que viene Vamos a estar En el Parque de las Texas Frente a Plaza Cielo y Tierra Ahí nos juntamos Para Bueno, encontrarnos Con las familias Donde también Nos van a acompañar Presencia de la municipalidad En torno a juegos Y la pirotecnia lumínica ¿A qué hora? Para los chicos De 16.30 a 20 horas Perfecto Ahí vamos a estar Para todos los que se quieran Acercar también Y bueno, también estamos En las redes sociales Como Fundación Familia Sea Que también nos pueden encontrar Y ahí están todas Las actividades Que detallaba recién Marta Como el cine Ahí está todo Fundación Familia Sea Lo buscas así en Instagram O en Facebook Y están ahí Estamos ahí Y bueno, por ahí Nos pueden contactar Y los hacemos entrar Tenemos un grupo de Whatsapp También Donde ahí es todo Temas variados Claro Más que nada Acompañamiento Y mucha contención Y preguntas Sobre muchas cuestiones También sobre las horas sociales Y cómo trabajar Todo el tema Del diagnóstico Y bueno Un espacio De contención Y amigable Para todos Que estamos En el mismo camino Muchas gracias Muchas gracias A todas Por estar Bueno, ahí pueden buscar También los horarios De las funciones De cine Ahí se puede buscar Absolutamente todo Y sobre todo eso Tener la compañía Y la contención Bueno, muchas gracias Y felicitaciones Y felicitaciones Por el laburo Gracias a ustedes Muchas gracias La verdad Es interesante Justamente Concientizar Derribar mitos Derribar estigmas Más conciencia Sobre el autismo Es lo que intentaron En esta semana azul En este mes azul Que se ve en Córdoba Y en estas familias Que La verdad Admirablemente Vienen No solo trabajando Intrafamiliarmente Sino Para otros Para que se sientan Más acompañados Última pausa En redacción abierta Y ya venimos con el cierre